Tú eres perla que surgiste del más grande en mi alma Mi yermito también dice que se va a casar ¡Ah! ¿Y dónde está la parejita? ¡Ahí vi una parejita que baila! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Uh! No hay corazón como el mío lindo para amar Que sufre y calla por las penas lindas que me das Dale, que dale, dale nomás Que ya mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo y lo que es conmigo Dale, dale nomás Diz que tienes, diz que tienes unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran lindos con amor Esos tus ojos cierran nomás y así cerrados me gustan más Esos tus ojos cierran nomás y así cerrados me gustan más ¡Ea! ¡Viva, vaya aquí! Veinticinco limones Tiene una ramba, vaya Veinticinco limones Tiene una ramba Y amanece en cincuenta por la mañana Y amanece en cincuenta por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una y a las dos de la mañana Dame calco de gallina Que se me ha abierto la gata Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! ¡Viva, va! Veinticinco limones Tiene una rama Y amanece en cincuenta por la mañana Repita Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una y a las dos de la mañana Dame calco de gallina Que se me ha abierto la gata Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana ¡Es la a la de la la de la mañana! ¡ thrivé, va! Gracias.